Hemos escuchado a una presidenta de una comunidad autónoma de España negar la influencia humana en el cambio climático en una sesión del Pleno de la Asamblea de esa comunidad. La hemos escuchado culpabilizar a la izquierda y a los comunistas de infundir el terror con bulos sobre el cambio climático. ¿Puede un político decir lo que quiera? ¿Puede negar los programas de las Naciones Unidas, los informes de la Organización Mundial de Metrología, las 27 Cumbres del Clima, los manifiestos firmados por más de 100.000 científicos de todo el mundo? ¿Qué código deontológico puede avalar esa práctica? ¿Con qué ética profesional aborda una persona así su trabajo, que no es otro que el de servir a la ciudadanía? Los miembros de la comunidad académica y científica no entendemos ni podemos aceptar que se tuerzan los hechos, los datos y las conclusiones de la ciencia del cambio climático. Unos hechos, unos datos y unas conclusiones que requieren medidas políticas urgentes para evitar millones de muertes evitables y para alejar la principal amenaza de la humanidad. Unos hechos, unos datos y unas conclusiones que no permiten que nadie y menos un representante político introduzca falsas dudas y confunda a quienes les escuchan. Exigimos que se tomen medidas legales y jurídicas para que la mentira en sede parlamentaria sea un delito grave, tipificado y con consecuencias graves para quien mienta, conociendo la verdad. Exigimos que los políticos renuncien a la práctica de mentir en espacios públicos y que repudien públicamente este tipo de acciones. Exigimos a las autoridades responsabilidad en aspectos que afectan tanto y a tantas personas como es el cambio climático. Exigimos tolerancia cero con la mentira deliberada en sede parlamentaria, sobre todo en cuestiones que comprometen la vida de millones de personas.